Buena gente, ¿cómo va? Bueno, vamos arrancando con el directo. A ver, vamos a reaccionar al Rewind de Alec Molón. Sí, Rewind Hispano 2021 de Alec Molón, que me lo estaban pidiendo en el otro canal. A ver, vamos a sacar la música esta. El año pasado fue el final del Rewind Hispano. Jamás regresará. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok. Soy el viajero del tiempo. Piensa muy bien, ¿eh? No puedes cambiar la línea temporal. Cagaste. Qué bien hecho que está. Soy Alec Molón. Y bienvenidos a mi Rewind. Ok, arranca muy bien, ¿eh? Bienvenidos todos a Luz Verde, Luz Roja. El juego comenzará en breve. ¿Esto no era el juego de la galleta? Si la muñeca tributaria detecta que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados. Que comience el juego. No, 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 no. No. El... Fue el calabar. Movimiento detectador. Esto lo estoy viendo de dos lados juntos. Este se enseña mal. Todo el mundo es experto en gramática. Quedan pocos minutos para Alex. Este es el de... De hecho. Comutación y grep. Ok. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¡Eh! Que no se cuele ningún nudo. Tú eres tu propio jefe. ¿Número de espectadores? Dos millones. Nuevo récord. ¿Cómo va la música? Se vienen cositas. Se lleva dos misiones. Quiero ver más contadores. ¡Más contadores! ¡Qué miedo! ¡Hola, Peter! ¿Lo recuerdo? Soy Ampeter. Lo que vas a ver a continuación te va a dar mucho inquieto. Yo, yo, es MNH. Ah, y García, para el Rewind hispano. En el Rewind hay hueco para las batallas. En el Rewind hay hueco para las batallas. ¿Por qué estás repitiendo siempre mi barra? Porque me gusta pedazo de hueco. ¡Uf! ¡Muy fácil! Apuesto a todos mis jungles. La están rompiendo los españoles, ¿eh? Gana, el señor. ¿Qué es esto? ¿Estás de coña? ¡Qué mierda es esto! ¡No! Ahí va con el Pokémon. Ok, quiero... Voy a poner el Mewtwo este... A ver... Está como medio raro el Mewtwo, no lo voy a mentir, ¿eh? Está medio raro. Yo qué sé, me parece que... Está un poquito raro, pero bueno. Una llamada para pose. ¿Qué día es Mufasa? ¡Lubias! Este... Espero que no me... ¡No! Está bueno, ¿eh? ¡Oh! ¡Se acabó el baile! ¡Cata enemigo a las seis! ¿Ese quién es? Esperen, a ver... ¿Quién es ese, chicos? No lo reconozco. No lo reconozco. ¿Quién es? Vikingos, la puta mejor serie. Vikingos, la puta mejor serie. ¡Ah! ¡Indigno oponente! ¡Esta batalla se va! ¡Necesito ayuda! ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. Hoy voy a jugar Free Fire. Está muy bien hecho, ¿eh? Bienvenidos al espectáculo de la Copa Pistón. Vamos con la parrilla de salida. Vigésima posición. Mate. Mala temporada para él. ¡Eh! ¡Hola! Emocion. Es el perro, motociclón. Tres segundos para que comience la carrera. ¡Salida! ¡Ah! ¡Parece que Mate tiene algún problema! ¡Agentos que viene la primera curva! ¡Madre mía! ¡Miren como Haskell atrapa! ¡No! ¡Este es el! ¡Ja! ¡Ah! ¡Pero pusieron a todos! ¡Este es el enano este que se... del meme! ¿Eso es un 3D? Esperen Ah no, es un 3D A ver Creo que es un 3D chicos Pero está muy bien hecho A ver ¿Qué dicen ahí? ¿Es un 3D esto? Esta carrera está entre estos dos Se jugarían hasta su familia Puede que no ¿Sí? ¿Es un 3D? La familia es lo más importante A ver Paren Eso sí es un 3D Que está muy bien hecho La verdad O sea se nota acá Miren acá se nota A ver A ver Se nota que es un 3D Ahí Pero está muy bien hecho La familia es lo más importante ¡Aquídate de Toretto! ¡Aquídate! ¡Va a haber sépticas! Está primero en tendencias ¿Eh? Deberían ir a refirme No me jodas Lo pusieron como el gigante noble No puede ser No puede ser Ah no 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 Es que está muy bueno Está muy bien hecho La verdad los paneles se pasan Se pasan con estas cosas Lo hacen muy bien Esta es mi escena del rewind ¿En serio? ¡Corten! ¡Canta coña del gigante noble gigante noble! No me jodas Es que es un personaje Mirá es el Claro porque había puesto El Ibai Había puesto Una imagen Yo no había entendido Que era Soy el gigante noble Creo que fue en el Instagram o en su YouTube En la pestaña comunidad Y Y puso Una fotito así A ver Ibai ¿Qué más has hecho este año loco? Pues No lo sé Eh pasame el zumo boludo No el Kun Que bueno que pusieron el Kun Argentino Hasta Hasta La muerte El Kun es un capo Un capo Bueno Vamos a jugar No entiendo nada ¿Qué hago yo aquí? Ibai No el Coscu El Coscu Lo pusieron al Kun y al Coscu Que genios O sea esta parte Esta parte va Va chicos Esta parte va Va para Voy a ponerlo nuevo Y voy a hacer un cortito acá Para el canal ¿Si? Vamos a nuevo a esta parte No lo sé Eh pasame el zumo boludo Si Que grande ahí el Kun Bueno Vamos a jugar No entiendo nada ¿Qué hago yo aquí? Ibai La verdad No el Che No 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 Esa parte del Che Dijo el Ay si me fue el gozo Dijo el Che Dijo el Che No puedo creer Ay que buena onda Che ¿Messi? No 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 ¿En serio va a aparecer Messi? Dale Dale Hola a todos Bueno hola Les quiero decir que No puedo estar en la cena re guay Porque todo partido Así que nada Espero que lo pasen lindo Y les mando Un abrazo grande a todos Chao ¿Messi? Eh dale Pa que tenés una entrevista Dale Si debe haber sido Por ahí Messi Pero no sé si el del video Si puede ser Puede ser No sé La voz si es de Messi Pero Dale Dale Sac Esa madre Jesucristo Hola Ibai Gracias por invitarme a charlando tranquilamente He decidido estrenarme por primera vez ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Pasa! Como te digas que he hecho otro evento Me corto los cojones Pues... Te va Al Raven le pasó algo parecido en el canal Le escribí Ahí Eh... ¿Sabés que hizo el video del Rewind Y no tuvo visitas? Parece que el algoritmo de YouTube está loquísimo Es horrible Es un 3D, eh Es un 3D, a ver Es un 3D, sí Es un 3D A ver Si es todo un 3D, chicos Parece ser Dios Eso ha tenido que doler Continuamos Con la velada del año Siguiente combate No te tengo miedo Ay, no puedo cerrar la ventana ¿Quién es este? ¡Goku God! ¡Grande Luis A.O! ¡No! ¡Este Jäger! ¿Qué? ¿Lo hicieron de nuevo? La parte de... Este es Viru, ¿no? Oye, ¿tú eres la partidora? ¿Y este paquete? ¡Qué, qué onda, güey! ¡Verga! A este sí que le metieron un buen chorizazo ¿De serio? ¿Por la fe apareció ese pedacito nomás? El equipo de los Looney no se rinde Nada, yo paso este juego Esto no es un juego ¡Cállate, anda! ¡Toto! ¡Toto! No, sacadísimo igual, ¿eh? No, sacadísimo igual, ¿eh? Está muy bueno Está bien, bueno, entiendo que... Ahí leo el chat, chicos Entiendo que... Pusieron ahí un poco más de tiempo a Jokas Porque este año, la verdad, el Jokas apareció una banda En todos lados Y FranFlu por ahí Hizo un par de videos La rompió Vi el de Matrix, ese estaba buenísimo Pero... Pero entiendo que apareció más este chico Jokas Por cuestión de que... Este año la rompió En comparación a otros años Y creo que la va a seguir rompiendo Porque bastante bien va Me está faltando el momo Me está faltando el momo acá Pero bueno, espero que aparezca ¿Qué tal? ¡Mátalos a todos, Juan! Lo siento ¿Qué tal? Está bueno, está bueno Está muy bien hecho Rápido, rápido Vamos a casa ¡Yepa! No, Lolito, Dios Es que Lolito tiene una cosa De que aparece Y es muy gracioso De solo aparecer ¡Ganar! De hecho Ya he ganado ¿Me cago en la puta? Arcadia No, no Arcadia, no sé ¿Qué opinan ustedes, chicos? Disculpen que corto un toque Así Pero es que tengo que cortar para hacer Estas cosas Más que nada Por el algoritmo del señor YouTube No sé qué opinan De Arcadia Pero para mí Le falta un poquito Le falta un poquito Nada que ver con el Rust Con Ecolant Zoom ¿Qué opinión? Sí, chicos ones Ver jazis No le da Mira, anda para mando, tenemos un 10-15, repito, tenemos un 10-15, hola, preciosa, ¿vas a algún lado? ¿Qué? Pues cógete el taxi, ¿qué onda? Qué gracioso es el niño, ¿eh? Quería hacer ese ejercicio cerrado. ¡Cállate! Guapa, tú lo que tienes que hacer es darme tu número de teléfono y yo tíctalo el tíctor este, es un momentito. Guapo, tú, cuando quieras, vienes a mi casa y me instalas lo que quieras. Ah, güey. ¿Quién es la...? ¡Ay, piñuelas! No, no puede, no puede ser. No, 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 no. No, no, no. Yo la verdad es que no entiendo, no entiendo qué onda. ¿Qué onda esa señora? Bueno, vos sí. ¡Tira para la cama ya, desgraciado! ¿Cómo? Bienvenidos a Tortillaland. De verdad. ¡Oye, el puto hechicero! ¡Qué de mí, ¿qué te parece ahí? ¡Hostia! Terrible. Furga. ¡Uf! ¡Sí! ¡Qué de mí, ¿qué estás?! ¡Vamos! 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 Sí, sí, yo no sé, no sé la verdad. Yo Tortillaland no he visto mucho pero bueno, vamos. ¡MOMO! ¡MOMO! ¡Apareció el MOMO! ¡Apareció el MOMO, güey! ¡Apareció el MOMO! ¡Ay Dios, que tenía que aparecer este año! ¡Fue muy bueno para el MOMO! ¡NOOOOO! ¡El rolísimo! Muy bueno, muy bueno, la verdad. Como argentino, muy orgulloso. ¿Este chico? ¿Cómo es que se llama? Pelin, Pelin, este que apareció un ratito. Este también, el otro. Este es un... ¿Cómo? ¡Ay no me sale el nombre! ¡Messi! ¡Vota el viejo chorizo, Messi! ¡Chorizo de Perón! Messi, ya se ha ido al PSG. La pregunta es, ¿cuándo va a fichar el Real Madrid a Mbappé? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tec! ¡Tic-Tac! 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 ¡Después le lo mensaje, chicos! ¡Después le hacemos el vídeo de uno! ¡Dale! ¿Va a aparecer Mbappé en serio? ¡No, no es! ¡Yo te sacaré de aquí, Mbappé! ¡Cubrirás tu sueño! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Bienvenido! ¡No! ¡A Giorgio le salió ahí el lado artista, eh, de una! ¡Eh! ¡No parece... ¡Sí, no, no! ¡No parece Robles aquel! ¡No! ¡Bienvenida a ti! ¡A The Wild Project! ¡The Wild Project! ¡Propagandita innovada! ¡Programa de excepción hoy con Lady Dimitrescu! Pero antes, una noticia de última hora. Se confirma que Luisito Comunica ha comprado los derechos del Rewind. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Me lo pusieron bastante difícil, pero se logró. Compré el Rewind por tan solo 25 pesos. Gran ofertón y se viene lo chido, porque el día de hoy estamos... ¡Bienvenidos todos al mejor deporte del año! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Apareció la espérea de la crisis! ¡Mira vos! ¡Lo hicieron a parecer bien, porque hace buenos vídeos, pero no es tan... Es infravalorado lo tienen. Y Starywk apareció un ratito también. ¡Ya estuvo bueno, cabróné! Oh, qué lindo estado. Antes de terminar, queremos recordar a aquellas personas que este año se han ganado un lugar en nuestros corazones. Para siempre. A ver chicos, ahí estamos nosotros. Estos somos nosotros, ahí con el canal y YouTube aniquilándonos. Ahí estamos nosotros, chicos. Estos somos nosotros. Le damos la bienvenida a los subs de Goku vs. Yuwoki. Ahí está. Y el canal, enterito. Todo entero somos esta imagen viva. Vamos a ver si el 2022 la rompemos y hacemos... Y nos vamos para arriba, eh. No, no, ¿cómo que también? Ah, pará, pará, a ver. Pa, ¿alguna vez has visto lo bonito que es el cielo? Escucha, amigo. ¿Cómo no va a ser bonito el cielo? Si ahí está. No, qué linda imagen. No, güey, no. Y antes de finalizar, quiero agradecer a todos esos youtubers... Muy bueno, con este final, la verdad que... Para que haya sido posible. Es por ello que os propongo superar la cifra de 5 millones de likes y que lo compartamos al máximo por todo el esfuerzo que hemos puesto todos. ¿Y termina? La verdad, este Alec Molón. Te felicito, Alec. Me encantó, eh. Si el anterior estuvo bueno, este... Este estuvo... Ya nivel Dios. Nivel God. Nivel muy... Uf. Ultra distinto. Vamos a despedirnos. Hasta acá el Rewind. Versión, no sé, Goku muy... Eh... Salido de... Yo qué sé. De... 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 Yo qué sé. ¿Cómo dice? La palabra del año, Naje. Ya está. Eh... Así que... Hasta la próxima y... Vamos a ver si revivimos entre todos este 2022. Eh... Explotamos, chicos. Vamos a hacer todo lo posible. Sprint. Sí, se llama...